Fui yo quien cogió otro avión, no me cuestiones, quien trajo la decepción Puedo dármela de campeón, porque ya que no te tengo Yo soy mi mejor versión Chiquitita, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como tú no quiero a mi lado Un novato como yo no está pa' lobas como tú Pa' lobas como tú A ti te quedó grande y por eso estás llorando entre la multitud Y así suena, frontera grande chiquitita Esto es pa' que te mortifiques, mastiques, trajes, trajes, mastiques Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dije porque no aguanto tu esencia Con la llave en la puerta y el valor de tu ausencia Deja de ser esa loca que no acepta rupturas Las mujeres hace tiempo que no son la factura Tiene nombre de persona buena Cara de ángel, una fiera inquieta Tiene nombre de persona buena Un novato como yo no está pa' lobas como tú Pa' lobas como tú A ti te quedó grande y por eso estás llorando entre la multitud A ti te quedó grande y por eso estás llorando entre la multitud